Lo que hemos encontrado hoy en Conexión Asturias es solidaridad, sobre todo en estos tiempos, que es necesario ayudar al de al lado, al que menos tiene. Y les va a parecer contradictorio porque vamos a hablarles de una propuesta de mañana, de desayuno, aunque a esta hora de la tarde lo que toca es la merienda o incluso casi la cena. Pero lo van a entender, porque es una iniciativa que queríamos que conocieran. Eduardo, ¿en qué consiste? Es una iniciativa, como dices, de mañana, pero también de hoy y de ayer, porque comenzó ayer, el día 1 de octubre, esos desayunos solidarios. Se trata de que todos los niños se vayan al cole desayunados. Pues lo sabrán, lo sabrán porque lo habrán leído en alguna noticia. Muchos niños son los que se van a clase por la mañana sin meter nada en el estómago. Y es que eso no puede ser. Sobre todo los niños que no paran, que tienen mucha actividad, necesitan meterse algo al cuerpo. Muchos lo harán porque en su casa reina esa cultura. No es importante desayunar. Otros muchos niños van sin desayunar al cole porque no se lo pueden permitir los padres. Así que en este local, que lo gestiona una asociación con el nombre de Participa, en colaboración con otra, no es una asociación exactamente, se llama Pero quién dice que no hay cosas en Oviedo. Pero quién dice que en Oviedo no hay nada. Pero quién dice que en Oviedo no hay nada. La responsable es Belén, con quien estamos. Pues en colaboración entre los dos habéis lanzado estos desayunos solidarios para todos aquellos niños que vayan al cole bien desayunaditos. Sí, sí. ¿Comenzasteis ayer? Sí, empezamos ayer. Empezamos ayer con el mes. Y bueno, llevamos un par de días. Poco a poco. Pues todavía me imagino que hace falta que se enteren otras muchas familias porque en vuestra página web o en vuestro Facebook tenéis ya dos mil y pico visitas. Sí, tenemos ya unos dos mil y seiscientos seguidores. Es una página. Dos mil y seiscientos personas dijeron que les gusta la página. Y bueno, esa es la página de Facebook. Luego tenemos una página web desde hace quince días, que es peroquiendice.com, donde colgamos también la información sobre los desayunos y está teniendo también bastantes visitas. Bueno, tenemos la mesa montada, tal y como se la encuentran los niños por la mañana a primera hora. Los desayunos se sirven a partir de las ocho de la mañana. De ocho de la mañana a nueve menos cuarto. Teniendo en cuenta que los niños entran al cole a las nueve, bueno, pues creo que es un horario excelente. Además, todas las personas que trabajan aquí, que sirven los desayunos a los niños, son voluntarios. Voluntarios en dos turnos, Belén. Unos por la mañana a primera hora sirviendo el desayuno, otros que se quedan después aquí a recoger. Exacto, sí. Establecimos dos turnos, uno de ocho menos cuarto a nueve menos cuarto, para llegar, preparar y poner el desayuno, y otro de nueve menos cuarto a lo que se tarda en recoger. Bueno, tenemos galletas, hay cereales, hay cacao, miel, zumos. Todo o siempre intentando huir un poco de esa bollería industrial y bueno, intentando que los peques desayunen cosas lo más naturales posibles. Sí, esa es nuestra pretensión. De momento, como estamos arrancando, bueno, tenemos así, bueno, tenemos lo que podemos, lo que nos donaron y tal. Luego ya una vez que se estabilice, si es que se estabiliza el número de niños y de niñas que vengan a desayunar, pues intentaremos que lo que se coma en el desayuno sea producto fresco. Pero, ¿quién dice que en Oviedo no hay nada? Ese es el nombre de la página web y sobre todo también del Facebook, donde ustedes pueden entrar a través de Internet. Muchas más actividades son las que hacéis porque no fue precisamente los desayunos el germen de esta idea. No, 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 no. La página en Facebook nació, bueno, con varias intenciones. Una de ellas era reunir en un único sitio toda la información que nos llegara de cosas que pasen en Oviedo y otra, muy fundamental, es rebatir el discurso de que en Oviedo no hay nada, de ahí el título de la página y de que Oviedo es una ciudad apalancada, adormida y conservadora y que la gente no se mueve y que solo hay cultura para las élites. Eso, ahora en Oviedo no es verdad y además… Hay mucha gente joven que está tirando también por el carro, ¿verdad? Bueno, joven y no tan joven. Joven y no tan joven. Somos todos jóvenes. Sí, bueno, eso, pues sí, hay mucha gente joven. Oye, mira, perdona, pero es que también quiero ver este taller porque en este local, que como decía yo antes, es multidisciplinar, se hacen talleres… Pásate por aquí. Yo creo que por aquí tenemos una buena imagen de estas tres chicas que están haciendo, por un lado, pan y por otro lado, un pastel de chocolate. Y aquí tenemos a Paulina, a Cintia y a Caterine. O Caterine y Cintia. ¿Qué tal, chicas? Muy bien, aquí. En un taller de cocina estamos. Es que no se imaginan ustedes cómo huele aquí. Y no es por el desayuno, es por la tarta de chocolate que tenemos en el horno. Que le quedará ya poquito, ¿no? Sí, le falta poco. ¿Podemos ver cómo va? Claro, claro. No se estropeará por andar abriendo y cerrando el horno, ¿eh? A ver, a ver si lo vemos. ¡Jolín, qué buena pinta! Mira, pues es esto a lo que huele, ¿eh? Bueno, no creo que haya sido el primero que hacéis, ¿verdad? No, ya hacemos muchos cada semana. ¿Hacéis? Hacemos bastantes cosas cada semana. Y aquí estás haciendo pan. Sí, otro pan, porque aquí hay dos más que están descansando un poco. Bueno, bueno, bueno. Oye, va siendo la hora de merendar, ¿eh, chicas? No sé si estará el pastelín en poco tiempo ya, ¿no? No, sí, la poco para... Qué suerte vamos a tener. Qué suerte vamos a tener que nos vamos a quedar a merendar aquí y todo. No se vayan, ¿eh? Porque en unos minutos volvemos. Y lo siguiente que vamos a ver es un taller de circo. ¿Serán ustedes capaces de acompañarnos también haciendo unos malabares? Aunque sea con las manzanas, con las naranjas de su casa. ¿Lo intentamos? Venga, pues en unos minutos volvemos hasta ahora. Ahora vamos a buscar arte, magia, sorpresa, equilibrismo, malabares en el circo. En un taller de circo en Oviedo, que es donde se encuentra... Eduardo, que no sé yo si tú sabes mucho de esto de malabares, de lanzar tres bolas hacia arriba y que no caiga ninguna al suelo y... Y estas cosas. Bueno, bueno, hace años, hace años me gustaba, ¿eh? Me gustaba un poquito el tema de las bolas, de las tres bolas, porque luego ya, claro, la gente con cuatro, con cinco, con seis bolas se pone a jugar y no le cae ni una al suelo, chicos. Ya con tres no es fácil, ¿eh? Pero bueno, con tres algo por lo menos las mantenía entre las manos. Y luego pues están también, fíjate, esos se llaman los palos del diablo, que también, bueno, son divertidos, ¿eh? Luego haremos una prueba, a ver cómo se nos da. Tenemos las mazas, tenemos las bolas, el diábolo, que el diábolo seguro que también muchas veces... Mira, tenemos por aquí... Vamos a ver, hombre, porque ahí hay alguna chica que está practicando y vamos a presentarles. Son Raquel y Clara. Y Clara está ahora mismo jugando con el diábolo, que por lo que estuve viendo hasta ahora se le da, pues, bastante bien. Pues, bastante bien, ¿eh? Luego también está el truquillo de lanzarlo arriba al cielo. Eso es, ¿ves? Bien. Bueno, puede lanzar mucho más alto también, lo que nos permita la altura del techo. Fíjate, mira, mira. Bueno, pues, y recogerlo, claro, es lo más difícil, ¿eh? Bueno, como ven, es un local social donde se pueden hacer un montón de actividades diferentes, hasta desayunos gratuitos para niños y niñas por la mañana. Como veíamos hace unos minutos, un local que conoce perfectamente también Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Que eres de la asociación Participa. Ajá, sí. Todas las actividades que se nos pasen por la cabeza, aquí vamos a poder desarrollarlas. Bien, como monitores o impartiendo esa actividad o también como, no sé si lo quieres llamar, alumnos o, bueno, simplemente venir a aprender un poco, ¿no? Sí, bueno, la gente que viene aquí, viene a las actividades que hay y en el caso de que no haya algo que te apetezca, pues lo propones y se organiza. Lo propones y puede que lo hagas tú, si es que sabes hacerlo, o buscamos a una persona que lo pueda hacer. Y todo surge a partir de la buena voluntad o ese voluntariado que en estos tiempos tan buenos son, ¿no? Sí, bueno, aquí hay mucho voluntariado, pero también funcionamos a través de una moneda social, un poco para costear todo esto y también para intentar promocionar que los jóvenes puedan tener pequeñas experiencias emprendedoras y profesionales. Mira, vende por aquí porque tenemos en esta pared, bueno, se le participa.com, ahí podemos encontrar toda la información. Y aquí hay una serie de reglas muy básicas que todos podemos aprender según las vamos leyendo. Y también pone, pon tu nombre y te cobraremos 10 copinos al mes. Esa es la moneda que me decías. ¿Qué es exactamente un copino? Bueno, pues un copín es la moneda social que tenemos en la red de Truec Asturiana, rastro.es, y un copín, le llamamos copín porque era una antigua medida de intercambio asturiana. Entonces, bueno, de ahí surgió un poco la idea. Eduardo. Quiero formar parte de este club o de este local. Sí. Pongo 10 copinos al mes. Eso es. Y ya está. Y puedes venir a todas las actividades que quieras, puedes proponer alguna que no haya y que te apetezca que haya. Y aquí no aprender, no sé, por ejemplo, ruso. Venga. Bueno, pues buscamos a un profesor de ruso o a una persona que le apetezca impartir clases de ruso. Eso es. Y ya está. Y a la persona que imparta le pagamos 10 copinos la hora. Fíjate. O yo, por ejemplo, estoy en casa, estoy muy aburrido, también eso, ser ruso o chino o lo que sea, también puedo apuntar por aquí, registrarme. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, creo que nos pregunta algo nuestro compañero Leila. Sí, no, quería saber si podíamos continuar este directo porque había visto un monociclo, no sé si tú o el invitado nos pueden mostrar cómo funciona eso, que yo siempre he tenido mucha curiosidad. Chicas, os reclaman. Venid para acá. Venid, venid para acá. Porque es uno de los malabares, por llamarlo así, sí, casi, casi. Ya no sé si es un malabar o... Prueba, prueba, no, Eduardo, pruébalo tú. No sé si son malabares o acrobacias casi. Yo ya lo probé antes, ya lo intenté. Pues ahora. Y es literalmente imposible, imposible. Venga, vamos allá. Pero me tenéis que ayudar, ¿eh? Venga, que te coja. Tienes que ayudar un poquito, por lo menos, chicas, para que no me pegue la gran... Es que, a ver, la regla número uno es empezar apoyado en la pared y con las dos manos. Que te coja el micro una de ellas. Sí, pero con una. O sea, es imposible mantener el equilibrio sobre una rueda, por favor. ¡Uy, cuidado! ¿Quieres hacerlo tú? Es tuyo, ¿verdad, Clara? Sí, pero tampoco... ¿Quieres intentarlo? No quiere intentarlo Clara, Raquel. No quiere intentarlo Raquel tampoco. Pero eso sí, vamos a poder jugar con... Cuidado. Aparte del diábolo, con unas mazas, unos palos del diablo... Las pelotas se te dan bien, también me decías antes, ¿no? Es que yo así que... Los palos del diablo. Los palos del diablo. Te ha tocado. Te ha tocado jugar con los palos del diablo. Mira, Paulina, qué bien lo hace también. A ver, a ver, cómo es. A ver, fíjate. Mira. Bueno, bueno, ahí andamos, ahí andamos. Las pelotas, fíjate, mira. Las pelotas, decía yo antes, que hace años me salían. Y es que el monociclo sí había probado, pero esto no. ¿Me sujetas el micro? La reportera me ha escuchado. Mira, 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 mira. Ahí va, ahí va. Mira, fíjate. ¡Yuhu! Me acuerdo todavía. Me acuerdo un poquito. Bueno, pues, Malabar es uno de los talleres que hay... Taller de circo es uno de los talleres que hay en este local. Para eso número 5, para todos aquellos que no lo sepan todavía, se pueden pasar por aquí. Taller de cocina, que antes olía fenomenal. Y creo que ese pastel de chocolate ya lo tenemos casi, casi preparado, ¿verdad? Ay, qué bien, qué bien. Bueno, déjame colarme por aquí detrás. Lo voy a colar por aquí detrás porque, chico, y ahora, con la hora que es, que hay que merendar un poquito. ¿Cómo va eso? Pues, estamos terminando de hacer una mezcla de chocolate para... A ver, inclíenlo un poquito para allá, que se vea bien en cámara. ¿Ya? Claro, porque lo que es la masa, el pastel... ¡Ah, aquí lo tenemos! ¿Puedo coger la bandeja? Si no, quema mucho, ¿no? No, porque no se debe, pero... ¡Qué ganas de meter el dedo! ¡Calla! Que parecía que lo habías cortado tú. Eso no se dice. Pues ahora vamos... Que callo. Claro, hay que adornarlo con este chocolate líquido por encima, ¿no? Sí, y con esas cosas que compramos ahí. ¿Estas cosas qué son? A ver, ¿qué es esto? Sí. ¿Que son como pepitas de chocolate? Sí. ¡Ay, madre, qué bien, qué bien, qué... Huele fenomenal. Bueno, venga, que volvemos en unos minutos. A ver si ya es la hora de merendar, chicos, que nos tenéis aquí a palo seco. Ya. Venga, pues en unos minutos volvemos, ¿eh? Hoy te lo mereces, ¿eh? Después de haberte subido ahí, haberte arriesgado a darte el leñazo y te mereces merienda y mucho más. Así que en unos minutitos estamos de nuevo contigo, Eduardo. Vamos a volver a Oviedo, vamos a levantar el telón. Estábamos con Eduardo en esa asociación en la que colabora mucha gente de forma altruista y levantamos el telón para una representación final, casi, podemos decir, Eduardo. Sí, 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 el teatro puro y duro aquí, teatro amateur, ¿eh? Eso sí. Bueno, ya vimos en este local que acoge un sinfín de iniciativas y, sobre todo, de actividades también, desayunos gratuitos, repasamos, desayuno gratuito para niños y niñas, todos los días que hay cole, para que vayan con el estómago bien forradín, que no paran, ¿eh? Durante toda la mañana. Veíamos también, por ejemplo, talleres de cocina, taller de circo y ahora, eso sí, estamos en el taller de teatro, ¿vale? Aquí, en este local, se imparten dos tipos de teatro diferente. Los lunes es el teatro experimental. ¿Qué es eso de teatro experimental? Bueno, pues todo lo que tiene relación con la expresión corporal, que hay que tirarse al suelo, pues nos tiramos al suelo. Es como, podemos decir que es un teatro más alternativo. Pero nosotros ahora estamos viendo un poco de teatro clásico. Lo llaman, fíjense, teatro rancio para valientes. Luis, ¿qué es eso de teatro rancio para valientes? Es el teatro más basado sobre un texto, pero como no es teatro correcto, perfecto, como es leído, pues es teatro rancio para valientes, para aquellos valientes que nos ponemos en un... frente al público nerviosos ahí con un papel a ver qué nos dicen. Hombre, es que yo te voy a decir, casi casi prefiero hablarle a una cámara, que luego la gente dice, pero ¿cómo no te pones nervioso, no, hablando a la cámara? Bueno, aparte de que ya te puedes estar más acostumbrado. Me pongo menos nervioso hablando para la cámara, sabiendo que igual hay miles de personas detrás, viéndonos, que si tengo un público con cien ojos mirándome, que me impresiona más, ¿no? Es cuestión de acostumbrarse. Yo creo que a mí, por ejemplo, yo me siento mucho más cómodo frente a un público que me está observando porque soy un personaje, no soy yo mismo. Es un personaje que estoy interpretando. Bueno, esta es la segunda reunión, la segunda vez que quedáis todos vosotros. Por ejemplo, ¿tu nombre es...? Verónica. Verónica, es la primera vez que viene a este taller. También estáis esperando por una persona mayor, por un señor. Es un poquito el que dirige, ¿verdad?, este grupo de teatro en un principio casi ocasional. Pero bueno, hablabas de que son textos leídos porque de momento lo que igual le tira un poco más hacia atrás para apuntarse a estos talleres de teatro es, oye, bueno, pues si me tengo que aprender el texto y todo, buf, casi me da pereza y no voy. Aquí podéis vosotros tener vuestros textos, vuestros textos que proponéis vosotros mismos y los vais leyendo, ¿no? Cada uno coge un personaje y lo vais leyendo para por lo menos ese trámite del aprendizaje. Sí, sí. Más bien es coger un personaje, por ejemplo, yo sería, en este caso, el pasajero. Entonces, sería más bien estar dirigiéndose al público como precioso de espaldas. ¡Uy, buen hombre, buen hombre! Pues sería más bien interpretar, pero también siendo el personaje. No solo es el aprendizaje de saberlo, sino saberse expresar. Comienza el curso, comienza el curso escolar también y comienzan muchos cursos y talleres aquí en este local multidisciplinar. Nos tenemos que despedir. Seguimos, como decías, Leira, se abre el telón, pero de los ensayos. Ahora se van a poner a ensayar ya sin cámaras delante y con un público que, de momento, vamos a ser nosotros, esperemos que dentro de unos meses ya pueda ser un público real el que sea partícipe también de vuestras interpretaciones. Muchísimas gracias a todos. Nos tenemos que despedir. Y sigue oliendo, ¿eh? Sigue oliendo por ahí a la tarta de chocolate que todavía no la hemos catado. No, no, no. Por ahí al fondo... Sí que la vas a acabar comiendo. La vas a acabar comiendo. Lo sé, lo sé. Eduardo, a ver si antes de acabar el programa... Bueno, hasta mañana, Leira. Yo me voy a ir acercando, ¿eh? A ver si cae algo. Yo me voy a ir acercando, ¿eh? A ver si cae algo.